Ay, por la carta de mi adentro, nada que te marchara, ni me dio tu mente Yo no quiero recordarte, ni siquiera en el momento Pero yo con tu mano, la mano me saciando Noche, no, mañana hay ilusión, si no me lloran al sol Y como te olvidas de eso Yo quiero vivir, mi chan, mi amor Ay, de todo lo que yo quiero en el momento, pero no en que me trago No te olvido que me calles Ay, como sabes lo que siento No te olvido que me lloran al sol 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 No te olvido que me lloran al sol